¡Suscríbete al canal! 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 ¡Escapa! ¡Escapa! ¡La linterna! ¡Buena! ¡Oye, no sé empujar! ¿Por qué no hace tanto la volei? Estoy empujando a la línea para que... ¡Smytado! ¿Tú crees que no lo iba a hacer? ¡En serio! ¡Qué turbio, men! ¿Qué turbio qué, bro? ¿Te estás imaginando el pito de Silver? Sí, bro. Todavía, men. Es normal. No pasa nada. Es normal. No, es normal que te imagines un pito. Mi pito, no lo hagas. Bueno, también. Oye, entonces, ¿qué color era? A ver, Steps, si no lo matas. ¡Ya, carrea, Steps! ¡Uy, el básico! ¡Qué cagado! ¡Tienes toda la división, bro! Él también me mató igual con el Ignani, así que... Yasuo, si me estás escuchando, me chupes al piro entero, bro. No digas eso, Steps. Hasta que tengas 18 años. Da igual, me lo puedes chupar igualmente. ¡No! ¡Calla! Lo pones en una muy mala posición, eh, el Yasuo. Es cierto, Yasuo. Estás en una mala posición, bro. Estás en... Platino. Me sentí ofendido, Steps. Perdón, ¿verdad? ¡Ya, mátalo! ¡Buena, buena! ¡Mátelo! ¡Uf! ¡Qué me largo a mí! ¡Mátelo, mátelo! ¡Ahí llego yo! Le voy a poner el miedo, eh. El miedo de Dios. Te salvé, Steps. ¡Porque jugamos, Dios mío! ¡No me puedes! ¡Huyé, David! ¡No! ¡No, no, no! ¿Qué vas a hacer eso? ¿Mátamos, matamos, matamos? Sí, 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 sí. ¡Tanquea tú! ¡Tengo miedo, salió! ¡Tengo linterna, tengo linterna! ¡Oh! ¡Ahí está el miedo! ¡Estoy chupando, estoy chupando! ¿Quién la quiere? ¿Quién la quiere? ¡Mina, buena! Eh, acabo de darme cuenta que estaba muteando todo este tiempo. ¡Lol! ¿De qué es lo que había hablado? Entra, Link, para sorpresa caliente. No, me troleaste, veo. Bien bonito, Steph, ni la asistencia, eh. Ya no te vuelvo a ayudar. Vale, a ver, ya no vengas. Tíralo, yo te protejo. De hecho, creo que te mato. ¡No mames! Aquí te... No viste. Te aviso, Steph, lo que me troleas no tiene nivel. ¡Largo! Yo flasheo. Eso fue mi culpa. No puedo flashear. ¡Qué buena búltiq, cameo! ¡Escucha! ¡Qué buena! Agarré la trampa. ¡Agaré la trampa! ¡Ah, soy muy bueno! ¡Qué buena, qué bueno! Vamos acá, cameo. Vamos a quitar este ping. No me rendiré. ¡A la verga! Va, 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 yo tampoco. ¡Ah! No, no, no. ¿Sabes qué ching es su madre? Yo sí quito el ping. Espérate, compadre. Ahora sí. ¡Mierda, no me dejes aquí! ¿Qué te lo hago? ¡Ay, si te hubieras volteado, cameo! Bueno, lo quitaste, está bien, Gord. Exacto, Gord, Gord. ¡Está en esa carrera, bro! ¡Deja de hacerte payaso en carrera, men! ¡Muy bien, muy bien! ¡Ya mátalo! ¡Nah! ¡Su madre, bro! ¡Va, que es rápido! ¡Aló! Es demasiado bueno, le están ganando un Challenger, güey. ¡Oh, my God! ¡Mam, es que realmente es imposible! ¡Es imposible! Tomarte un sello ese juego. Pero, ¿por qué no llevo a mí? ¡Mira, qué están tomando! ¡Sigue! ¿Qué? ¿Yo qué? ¿Qué mides mío o qué? ¡Pinche calabaza de mierda! ¡Muévase y defienda! Te estoy haciendo un favor. ¡Gamme, ayúdame! ¿Cómo te veas si te mató en dos segundos, bro? ¡Gamme, gamme! ¡What the fuck, gamme! ¡No, estaba bien! ¡Se mueren, bro! ¡Soy muy bueno! ¡No nos podemos rendir! ¡Me dijeron en el chat que si perdemos soy fan de Sosa! ¡Yo no! ¡No! Yo estaba viendo lo que pasaba arriba y no vi a la taniña. ¿Te imaginas ganar esta partida? Eh, eh, oigan, oigan, ya que nos snipean, si nos dejan ganar, les damos rey. ¿La camión? ¿Cambio yo negocios o...? ¿Cambio yo? ¿Cambio yo apoyando streamers chiquitos, eh? ¿Ojito? Está como el cierre, ¿verdad? ¿Abuelo? ¿Abuelo? ¡Qué buena! ¡Uy, el Kevin! ¿Acá rimos? ¿Tiene movilidad o qué pedo? ¿Se corre bien rápido? ¡Qué buena! Ten miedo, ten miedo, ten miedo. ¡Watcha, Watcha, 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 Watcha! Ah, no, pero ya se fueron. ¡Watcha, Watcha! ¡Watcha! Se zurró, se zurró. Gasto flash. Acá, acá, acá. Ayuda. Me dio miedo, eh. Gasto es purificar, bro. ¿Vamos? Se me bajaron los FPS a 30. ¡Watcha! ¡Oh! ¡Watcha, Watcha, 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 bro! Gracias, qué modo. Todo mío, bro. ¡Let's go, David! ¡Sos muy buenos! ¡Watcha, Watcha, Watcha! Me abandonó el David, pero por ahí por la Morgana, güey. Hay que atararle el David, ¿eh? ¡No! ¡Qué buena! Es que, ¿qué quieres? ¿Que te ayude el calabacita de mierda? Aquí solo team forajidos. FF de forajidos forever. Tengo, se me va. No sé, no sé, no sé. ¿Stepsoyo? Estoy yendo por este. ¡Stepsoyo! ¡Oh! ¡Ese fue Steps! ¡Ese fue Steps, bro! ¡Ese fue Steps, bro! ¡Estés no haces esto, cabrón! ¡Hasta las 18 años, Steps! ¡Revive! ¡Devi, Devi, tú te encargas del grito! ¡Dilo! ¡A la una, a las dos, a las tres! ¡Teen forajidos! Ok, ahora es turno de Steps. ¡Steps, grita! ¡A la una, a las dos, a las tres! ¡Teen forajidos! ¡Cabe, tú puedes! No me pueden dar ni una, pero es muy buena. ¡Teen forajidos! ¡Teen forajidos! ¡A la otra, a la otra, a la otra! ¡Kucha! ¡Aguaro! ¡Tamo, tamo, tamo! ¡Lo mato, lo mato! ¡Buena, Sil! ¡Buena, buena! ¡Lo que se cura! ¡Lo puede contraer! ¡Estilo neutral! ¡Mira, el Gato está aquí tirando el inhibidor! ¡Lo voy a dejar! ¡Voy, Davey! ¡Ya tiene doble el Davey! ¡Ese Davey es muy malo! ¡Ese Davey es muy malo! ¡Escrívela aquí, bro! ¡Ah, dije que lo dejaba y ya no lo tiró! ¡Tiene botas de movilidad! ¡Ya cagaste, ya cagaste! ¡Caqué! ¡Todos estos minions serán para mí y ahora! ¡Guau! ¿Por qué lo fingían tanto? Yo y Davey nos estamos remontando a... Así es. ¡Esto es motivación forajida! ¡Motivación forajida! ¡Motivación forajida! ¿Necesito ayuda forajida? ¡Va, entonces me espero a que te... ¿Tú forajido? ¿Tú forajida y cuando quieran? En 10 segundos tengo TP forajida. 5 segundos para TP. ¡Sigue, Kame! ¿Vamos? ¿Ayuda? ¡Sí, Kame! ¡Voy con TP forajida! ¡Ayuda! ¡Ayuda forajida! ¡Aaah! Kame, me vendiste, pero vendidísimo, ¿eh? ¡Tú eres vendidísimo! Ahí estaba, pero no pegó una hueá. ¡Te dio una vendida forajida! ¡Oh, la Kame traficando niños, ven! ¡Me dejó vendida! ¿Es oso forajido acá? ¡Venga, venga, venga! ¡Oso forajido! ¡Qué buena, David! ¡Yo tengo! ¡Ayuda, David! ¡Qué buena, David! No tengo a nadie. Yo me hago esto con Silver. ¡Yo zaneo! ¡Yo zaneo, Silver! ¡No está el drake! ¡Dale, dale! ¡Tú dale, compañero! ¿Qué pedo, mija? Digo... ¡Te bailo, te bailo! ¡Les bailo, les bailo! ¡Casi! ¡Fuera baiteo para el jazz! ¡Muy fácil, muy fácil! ¡Ahora se lo hace el... ¡Buenas! ¡Buenas! ¡No, hombre! ¡El David se esperó para no darme asistencia! ¡No, David! ¡No mames, David! ¡Mata a esta cochinada! ¡No! ¡Es que no, David! ¡Es que no, David! ¡Era estaba mamadísima! ¡No me sirvo! ¡No me sirvo! ¡No me sirvo contra mí! ¡Está bien! ¡No me sirvo! ¡Me la pela! ¡Soy forajido! ¡Ay, caray! ¡Cuántas que la matamos! ¡Aaah! ¡Abueno! ¡Qué muere, basúa! ¡Oy! ¡Venga acá, compadre! ¡Buena, buena! ¡Tú buena, men! ¡Escudo forajido! ¡Buena, buena! ¡No, ven, ven! ¡Ayuda, ayuda, ayuda! ¡Aaah! ¡La gracia me trae! ¡Por fin le funciona aquí, Evo! ¡Aquí! ¡Felicidades! ¡Es todo, eh! ¡Galabazón, hombre! ¡Gancho forajido, papá! ¡Forgido! ¡Es que ganes Gaby! ¡Ay, cómo sabías! ¡Ay, papá! ¡Ay, cómo lo supo! ¡Ay, como que ya no me siento forajido, eh! ¡Ya no me siento forajido! ¡Ven, papi! ¡Ay, papi! ¡Ay, babosa! ¡Vente pa' acá! ¡Pavor! ¡Agarra de la para, mami! ¡Ay, babosa! ¡Agarra de la para! ¡Ay, sí, papi, voy! ¡No! ¡Esta es nobra! ¡Este es cierto de raro! ¡Ya no somos 10 forajidos! ¡Ahora somos 10 bichotas! ¡Ay, creo que lo agarro! ¡Oh! ¡Aquí tenéis forajido! ¡Eso! ¡Pobrecito el oso, men! ¡Este era mi power spike! ¡Ya no puedo estar en la pantalla de victoria porque no soy forajido! ¡No ganen hasta que consiga Alma! ¡Esperen! ¡Cuatro dragones! ¡Ya me lo agarro! ¡No! ¡No! ¡Qué trono! ¡No salí en la foto! ¡Era Alma! ¡Hijo! ¡Ya no salí en la foto! ¡A huevo! ¡Ganamos Clash! ¡Primer lugar! ¡Ganamos Clash! ¡Ganamos Clash! ¡Ganamos Clash! ¡Ganamos Clash! ¡Ganamos Clash! ¡Ganamos Clash!